Si te preguntan por mí Decí que no sabés Ya demasiados tengo Por no aguantar verte con él Como pa' quién desdiciendo Que no se me ve muy bien Casualmente ayer te vi Pasar del brazo de él Y tu perfume en el viento Se rimó al anochecer Mi corazón traicionero Te sangró por tu querer Embretado a tus recuerdos Disimulando un desdén Desde las tablas te observo Y bebo mi copa de hiel Ante tus ojos me muero Cuando miras y no me ves Pensando en si soy feliz Me ve el otro amanecer Mientras tanto contemplo Como tu historia te crees Un sol inocchio a mi encuentro Llegaré cuando no estés Espero verte venir Aunque luego me dejes Como una lluvia de enero Que se va al atardecer Y me reempuja al desierto Dispuesto a morir de sed Y me reempuja al desdén Embretado a tus recuerdos Disimulando un desdén Desde las tablas te observo Y bebo mi copa de hiel Ante tus ojos me muero Cuando miras y no me ves Y me reempuja al desdén